Bueno, palabra de Dios y es un orgullo presentar, ella fue maestra del ULTI Israel y sabe que la hermana Verónica de Flores nos conocemos desde que tenemos, yo tengo 14 años y sabe que es impactante porque a través de los años, yo recuerdo cuando andaban ahí con el esposo y andaban con los niños y hace mucho tiempo y desde antes de los niños que andaban, me acuerdo que éramos bien delgaditos, verdad, pero bueno, denle un fuerte aplauso a Verónica de Flores, esposa del pastor del tabernáculo de Santo Tomás Que Señor les bendiga hermanos, que gusto estar con ustedes, quisiera pedirles que abramos nuestras Biblias en Eclesiastes capítulo 3 y me acompañen en la lectura del versículo número 1, Eclesiastes capítulo 3, versículo número 1, un fuerte abrazo al tabernáculo Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, otra vez por favor Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, Padre gracias Gracias te damos Señor porque tú has dejado que nuestras vidas se enmarquen a través del tiempo Señor Porque tú nos das un tiempo para nacer, un tiempo para crecer, un tiempo Señor para multiplicarnos y un tiempo para partir Ayúdanos Señor a poder disfrutar en cada etapa de nuestra vida el tiempo que nos concede Tal vez para uno Señor el tiempo fue muy corto y para otro Señor tu bondad ha sido increíble y han logrado ver generaciones y generaciones Nosotros traemos a ti un corazón deseoso de poder disfrutar de ti en cada una Señor de nuestras etapas Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Amén Este día quiero dedicarlo a todos los que nos cuesta el tema del tiempo El tema del tiempo es algo tremendo hermano Todos vivimos corriendo, todos vivimos en el corre-cor Y si no yo quiero saber como es que usted se saluda con los que conoce Hola Dios, como has estado? Pero no te quedas para que te contesten bien, gracias, verdad? Porque ya se sabe que el saludo de como has estado es un saludo de cortesía Pero no me interesa como has estado Es un saludo de hola, que gusto verte, nos vemos Gracias, verdad? Ni siquiera dejaste que te contesta El tema de hoy está basado en algo que veníamos pensando un día de estos con mi esposo Yo le quiero contar como nació esto Un día de estos veníamos escuchando Y oíamos que la gente se enamora como muy rápido, vea Y rápidamente conocen a alguien, se gustaron, se vieron Se afectuaron, o sea tuvieron acciones de afecto Y de repente se casan Y uno dice Dios mío en que tiempo lo conoció Cuanto tuvo tiempo a ver que le gusta Como duerme, que come Cual es su ropa favorita, cual es su color No, eso se pregunta después Entonces yo le decía a mi esposo Amor, estamos viviendo en un tiempo de generación espontánea De relaciones espontáneas Y eso es algo grave hermano La generación espontánea es una teoría que explica el origen de la vida Y es sobre Aristóteles Aristóteles para poder explicar el origen de la vida Él observó que de la materia en descomposición Y eso es en ciencia Salían, por ejemplo Salían renacuajos Salían gusanos Entonces él dijo Definitivamente La vida, la vida se genera de manera espontánea Cualquiera de nosotros que oye esa teoría en la actualidad Dice ¿Qué? Estaban locos ¿Cómo pudieron creer eso? Y esa teoría se mantuvo por mucho tiempo Recuérdese que Aristóteles era una persona muy reconocida ¿Y qué pasa en la actualidad? Año 2019 Todavía aplicamos la generación espontánea a la relación Y creemos que las relaciones se dan espontáneamente ¿Cómo así hermana? Sí, mire ¿Cuántos amigos tiene usted? A todos los de mi salón de clase No mi amor Esos son tus compañeros ¿Cuántos amigos tiene usted? Todos mis compañeros de trabajo No mi amor Esos son tus compañeros Cuando uno viene a sentarse y empieza a ver Uy, solo dos Pero te relacionas con mucha gente, ¿verdad? Sí Entonces estamos viviendo Creyendo que las relaciones se arman por estar juntos Y estamos en el siglo XXI Donde la conectividad es inmensa, hermano ¿Cuántos amigos tiene? En el Facebook, cinco mil No así pues El que tenés a la par Es tu amigo No, mira Allá has estado toda la vida Pero ¿Y qué le gusta? ¿Qué te gusta? O sea No conocemos ¿Cómo es que estamos hiperconectados? Y se nos olvida la relación Una cosa es Que yo te tenga a mi lado Y otra cosa es que yo tengo una relación Contigo Pasemos eso Al ámbito familiar Yo tengo mi esposo y mis hijos Y por ende Cualquiera dice Que linda relación Relación es Si mi esposo Me conoce a mí Si yo Lo conozco a él Si yo Conozco a mis hijos Si mis hijos Conocen a su madre Entonces ¿Qué es una relación? La relación es algo Intencionado Es algo que me permite Vincularme A alguien ¿Y por qué Comenzé que todo Tiene su tiempo? Porque Todos decimos Es que hoy no hay tiempo Ni del café No Hoy no hay tiempo Estamos en la computadora El celular El contestar Y estamos más pendientes Siguiendo Una red social Que a nuestro hijo Que está A punto de caer en droga Que a nuestra hija Que alguien Le está lavando Su cabecita Diciéndole las cosas Que usted Le tendría que decir Y otra gente Se las está diciendo Mire que terrible Pero de dónde Y por qué Se dan estas situaciones Esto nace hermanos A raíz De que nosotros No nos queremos Tomar Tiempo Para amar Ay hermana Mire todo iba bien Esa palabra me asusta Mucha gente Le tiene miedo al amor Cuando hablamos de amor Se siente vulnerable Se siente angustiado Se siente desprotegido Y dicen no El amor lo guardo Porque eso duele mucho Solo el amor Lastima De esa manera Solo el amor Tiene el poder De arrancar El deseo De vivir Mire que es lo que es tremendo Pero no podemos Negar Que Dios Ha dejado Establecido Un orden De las cosas Quiero que me acompañe En el versículo 2 Y me ayuda a leerlo Mire lo que dice Tiempo de qué Tiempo de nacer Tiempo de qué Tiempo de morir Tiempo de plantar Y tiempo de arrancar Y tiempo de arrancar Lo plantado No dice Tiempo primero de arrancar Y luego plantar En ese versículo Me encanta el orden En el orden de las cosas No se empieza una relación Si no se da Tiempo Interés Y afecto Nadie te puede amar Solo por ver Tu mano O sea Nadie te puede amar Porque existir Porque existir Tenés que tener algo Para que le interese Y mire que lindo A mí me encanta Dios Porque Él es nuestro modelo Perfecto Dios es poderoso Hermano Amén Amén Es tan poderoso Que en Génesis Dice Que sólo dijo La palabra Y las cosas sucedían ¿Sí o no? ¿Sí? Y dice que se haga Se haga la luz Pum Se hizo la luz ¿Qué más? Que salgan las lumbreras Pum Pero cuando Dios Hizo al hombre Que pudo haber dicho Hagamos al hombre Hágase hombre Y el hombre se hubiera formado Porque Él es Dios Quiero que me acompañe Para ver Qué hizo Dios Veamos rápidamente A Génesis Capítulo 1 Versículo 27 Y en ese capítulo Dice la palabra Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios No creó Varón y hembra Lo creó Hasta ese momento No había dicho Cómo lo había creado Pero dijo Lo creó Acompáñenme rápidamente Siempre en Génesis Capítulo 2 Versículo 7 Mira lo que dice Me encanta el modelo De Dios Porque Dios Es un Dios De orden Porque bien Pudo decir Dios Hágase el hombre Y el hombre Se hubiera hecho Igual Pero cuando Dios Formó al hombre Dios tomó De su tiempo Y el tiempo Se traduce En vida Dios tomó De su esencia De su vida Y se tomó El tiempo De hacer al hombre Y miren lo que dice Entonces Jehová Dios Tomó al hombre ¿De dónde lo tomó? Del polvo Del polvo de la tierra Y qué más hizo Sopló Sopló su nariz Aliento de vida Aliento de vida Cuidando que cada Parte de tu cuerpo Fuera perfecto Fuera perfecta Dios había visto Que todo lo que Él había hecho Era maravilloso Era bueno Y ya había hecho Al hombre Miren lo que sucedió Génesis 2 18 Y dijo Jehová Dios Que dijo No es bueno Que el hombre Este Solo Le haré ayuda Idónea Para él Hermanos El que Diga Que está Configurado Configurado Para estar Solo Él Es Contranatural No es una Persona Normal Porque desde El origen Desde que Dios Nos formó Nos hizo Con la necesidad De no estar Solo Miren Qué maravilloso Me encanta Porque dice Que después De que todo Lo que dio Dios Maravilloso Que le había hecho Se dio cuenta Que había algo Que no era bueno Y qué es Lo que no era bueno Que el hombre Este Solo Y por eso Dios lo creó Y le creó Una ayuda Idónea Hermanos Si usted Está solo Hoy Es porque Usted Quiere Estar Solo Pero en el Diseño Está que usted No esté Solo Porque no Es bueno Que usted Esté Solo Hermana Pero Y cómo Puedo Hacer Si A mí Me cuesta Quizás De chiquito No me quisieron Mucho Porque yo Rapidito Mire Yo solo Digo Hola Y a todos Se me Aleja Si hermano Seguramente Hay que ver Cómo decimos Hola Porque una cosa Es que te digan Hola Qué tal Y otra cosa Es que Hola Ah no Me quedo Con el primero No Porque el segundo Me da miedo Cuando vamos A crear Una relación Hay dos cosas Que la gente Busca La gente Busca dos cosas Para poder relacionarse Dos cosas Que quiero Preguntarles Hoy Cómo lo estamos Haciendo Y esto es Para mí Para mí Para usted La gente Busca Seguridad Y busca Afecto Nadie Se va A vincular A alguien Que no le Brinde Seguridad Y afecto El problema Es que Cuando buscamos Seguridad No me malinterprete En temas Económicos No Seguridad En la amistad Y obviamente El afecto No se compra El afecto Se siente Hermano Se siente Entonces Es por eso Que es bien Difícil Crear Una relación Porque no sabemos Ni qué Buscamos Cuando buscamos Un amigo Y cuando buscamos Amigos Normalmente Nosotros Vamos anhelando Que se nos atienda A nuestras necesidades Y nos vamos viendo Las necesidades Del otro Mire que tremendo Yo les quiero contar Que esa teoría De la generación Espontánea Años después El señor Luis Paseur Descubrió Que lo que se daba No era una generación Espontánea Sino que descubrió El maravilloso mundo De la microbiología Un mundo Un mundo Invisible Mire que maravilloso Un mundo Invisible Entonces Dijeron Ok La generación Espontánea No es la forma Cuando es que Nosotros Venimos a caer En 20 Que las relaciones Que tenemos No son De manera Espontánea Cuando comenzamos A vernos Solos Y solos Cuando llegas Al punto De que toda la gente Corre con sus niños Corre de la mano De su esposa Y tiene por quien Vivir Por quien luchar Y tu te encuentras Solo hermano Te encuentras Solo hermano Es algo tremendo Darnos cuenta En ese momento Si necesitaba De alguien más Si necesitaba La compañía Pero el tiempo Pasa Es cierto hermano Quizás ahorita Tu estás fuerte Y quizás ahorita No lo sientas Pero va a llegar El día En que no vas A poder Estar solo Y vas a requerir El amor Y el cuidado De alguien Y el Señor Te está hablando Hoy que estás a tiempo Aprende A tener relaciones Sólidas Y fuertes Y mire que más Quiero pedirle Que rápidamente Me acompañe Siempre En la parte De Génesis 2 18 No es bueno Que el hombre Este solo Pero tampoco Es bueno Que el hombre Agarre cualquier cosa Dios Al hombre Al hombre Le entregó Una mujer Diseñada Para él Diseñada Para él Quizás tú nunca Has sentido Que tengas El diseño De Dios Pero tú Eres diseñada Y diseñado Para alguien El Señor Ha formado Alguien Para ti Con cabalito A la forma Tuya Hay alguien Para ti O Una mujer Para ti O un hombre Para ti Siempre el Señor Se tomará el tiempo De hacer alguien Para ti ¿Cuál es nuestro deber? Brindar Seguridad Y brindar Afe Para que esa relación Se haga real El apego El apego Es un vínculo Que se forma Cuando nos Relacionamos Pero fíjese Que lindo Lo que Dios hace Porque esto Solo puede ser Obra de Dios El apego Solo se puede Formar Si existen Cuatro cosas Miren que tremendo Si existe Fíjese bien Disponibilidad Yo no puedo No puedo Tener una relación Basada O fuerte O sólida Si no estoy Disponible No puedo Si siempre Espero que alguien Este disponible Para mi Dice el Señor No, no es así Tu tienes que estar Disponible Y miren que lindo Porque Dios es perfecto El Siempre está disponible Para nosotros Como es nuestra Relación con Dios Hasta ahí Jalamos Fíjense Como cristianos El tema De la generación Espontánea De esa relación Espontánea La jalamos A la vida espiritual Ya soy hijo De Dios Ya sirvo Ya gano Almas Pero no Tienes una relación Con Dios Porque no Estás disponible Cuando Él Quiere hablar No tienes Una relación Con Dios Porque si Tu esperas Hasta lo último Para comunicarte Para comunicarte Con Dios Jalamos A la vida espiritual También Y por eso Es que Habemos cristianos Que no progresamos Hermanos Y no lo digo En temas financieros Lo digo en temas Espiritual Es que no crecemos Seguimos Inmaduros Seguimos Resintiéndonos Pues claro No tenés Una relación Con Dios Es imposible Que crezcas Necesitas Una relación Con Dios Y esa No se crea Espontáneamente Hermano Ay aquí Tengo la Biblia Bendito sea Dios Gracias Señor No así No es Hermano Si mi novio Mi esposo Hoy Me hubiera llegado A visitar Y me hubiera Sentado enfrente De mí Y me hubiera Dicho Ajá ¿Cómo te fue hoy? Y se durmiera ¿Usted cree que yo voy a tener interés Que Él me siga llegando A ver? Claro que no Hermano Yo voy a querer Que Él me preste Todos sus sentidos Y me mire Afectivamente Y me diga ¿Cómo te fue? Ah De veras No Que se interese Por lo que yo le estoy contando Imagínese usted Con el Señor En la intimidad Que no le presta Sus sentidos Hermano Que ahí si de verdad Nadie lo puede ver Solo usted Y Él Hermano Es importante entender Que la relación Que tenemos que tener No solamente Entre nosotros Porque hermanos Las relaciones No solamente son Para la familia Sanguínea La familia espiritual Entra también Somos líderes Somos pastores Somos servidores Maestros Etcétera Pero quizás Nunca nos hemos sentido Que pertenecemos Porque estamos Desvinculados Y como les recuerdo Para formar El vínculo De apego De afecto Un vínculo fuerte Que es difícil De romper Lo primero Lo primero es Estar Estar Disponible Está disponible A usted Hermano Se ha fijado Cómo están Los estados En las redes sociales Y ahí aparece Botón verde Disponible Pero ellos Están disponibles Usted no tiene Ganas de hablar Con nadie Y en el de Dios Él está disponible Pero tú no le quieres Hablar Mira que tremendo El segundo Tienes también Que estar Oiga bien Tienes que tener Conectividad Conectividad Ay hermana Y eso Cómo Yo sé Que usted Entiende Cómo funciona Un celular ¿Verdad? Un celular Inteligente Siempre está Buscando Una red En donde Conectar ¿Sí o no? Y cuando usted Pasa cerca De una red Disponible El teléfono Suena Ping Red Wifi Cercana Y usted se alegra Porque no anda Datos Ay aquí hay una red Y agarra su teléfono Y se mete en la red Y cuando conecta En la red ¿Qué encuentra? ¿Cómo dice? Tiene una llave ¿Verdad? Porque tiene una clave Y no se la van a dar ¿Verdad? Ese es el problema En las relaciones Que estamos juntos Sí Hay conectividad Pero no tenés Acceso A todo lo que se encuentra En la web Allá arriba Hay un montón De cosas Pero no tenés Acceso Porque no tenés La clave Y la clave Se llama Interés Por los demás Ese es el problema El problema Es que no estamos Interesados Y eso Limita Nuestra relación Es por eso Que es importante Entender Cómo se construye Una relación Sólida Y fuerte Número uno ¿Qué dijimos? Disponibilidad Número dos ¿Qué dijimos? Conectividad Número tres Ojo y oído Estar Perceptible ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué es la perceptibilidad? La perceptibilidad Es la capacidad Que Dios ha puesto En el ser humano Para poder Interpretar Todas las situaciones Que pasan En un entorno Cuando yo entro A un lugar Y veo a toda la gente Muy seria Muy enojada Yo digo Dios algo pasa Nadie me lo dijo Mi capacidad De percibir La situación Me alerta Y me dice Cuidado Puede ser Que algo malo Esté pasando Entonces yo decido ¿Huyo? O me enfrento ¿Vea? Porque uno Nunca sabe Y esa es la actitud Cuando nosotros Estamos en una relación Cuando no somos Capaces De ser perceptibles Entonces el otro Llora A la parte nuestra Y uno le dice ¿Y qué te pasa? ¿Cómo que qué te pasa? Si ni siquiera me saludaste Ay tan delicada No mi hermano Tú no estás conectado Tú no tienes abiertos Tus sensores No estás interpretando Las señales Que te dan Y mira que tremendo Hermano Porque esto Afecta las relaciones De familia Las relaciones De pareja Las relaciones De amistades Las relaciones Con los hijos Hermano Y quizás más grave aún Las relaciones En nuestros ministerios Hermano Eso es algo Es algo difícil ¿Por qué? Porque en los ministerios En nuestra segunda familia Y si en la familia Que traemos De casa Quizás nos sentimos Abandonados Y venir a caer A un ministerio Indiferente Que dolor hermano Que dolor Para la persona Indiferente en la casa Indiferente aquí Ay hermano Solo nos queda esperar Que Cristo venga Porque no nos podemos Conectar No podemos sentir Afecto Mire que tremendo Y por último La última situación Que es importante En la formación De ese lazo De apego Está relacionada Con la capacidad De amar Con la capacidad De amar Yo quisiera pedirles Que así rápidamente Me puedan acompañar A Juan 21 Juan capítulo 21 Si usted dice Ay hermana Pero eso como que Fuera importante Ah no Vamos a ver Que dice el Señor Acerca de lo que Hemos hablado Juan 21 Del 15 Al 18 Ahí aparece Un subtitulito Muy interesante Que me encanta Porque dice Como dice Apacienta 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 Mis obede Fíjense bien Cuando hubieron Leamos juntos El 15 Cuando hubieron Comido Jesús Dijo a Simón Pedro Simón Hijo de Jonás Me amas Más Que estos Le respondió Si Señor Tú sabes Que te amo Y él Le dijo Apacienta Mis cordes En el versículo 16 Volvió a decirle La segunda vez Simón Hijo de Jonás Me amas Pedro le respondió Si Señor Tú sabes Que te amo Y le dijo Pastorea Mis Ove Y una tercera vez Y mire Y le dijo La tercera vez Simón Hijo de Jonás Me amas Pedro se entristeció De que le dijera La tercera vez Me amas Y le respondió Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Y Jesús Le dijo Apacienta Mis A ver Cómo no va a ser Importante Tener una relación Si Cristo Pudo haber tenido Su ministerio Público Él solo Porque le dio Pero aún así Buscó a 12 imperfectos 12 personas Imperfectas Con carácteres Diferentes Y él decidió Acompañarlos Y amarlos Prepararlos Para que hicieran Su legado Y me encanta Esta porción De la Biblia Por la forma En la que el Señor Les pregunta Porque el Señor No le dijo Me amas Si Pues entonces Enseña mucho Que cumplan Disciplinadamente Todos mis Mandamientos Que le dijo Número uno Apaciente No le dijo Disciplina A todos Perfeccionalos Para que vayan Nítidos Al reino Si me amas Si me amas Pastoreas Y yo decía El Señor En mi corazón ¿Qué pasaría Si yo te pregunto A ti hoy Me amo Si diríamos Escuela Bíblica ¿Me amas? Si Señor Te amamos Te cuida Entonces Apacienta Mis ovejitas ¿Verdad? Hermanas Diaconisas Me aman Si Señor Entonces Pastorean Mis ovejitas Pastores Me aman Si Tómense el tiempo Porque eso Requiere tiempo Hermano Esto que estamos Hablando Requiere Tener voluntad Y acompañar Y volvemos Al tema De la relación Queremos Generaciones Espontáneas Relaciones Espontáneas Y no somos Capaces De decidir Tener tiempo Para lo Tener No somos Capaces De decidir Amar Pero decidir Amar Voy a estar Aquí Incondicionalmente Las veces Que lo necesites De verdad Señor Si Y si Me porto mal Aquí voy a estar Y si cometo Un pecado Así grandote Aquí voy a estar Y si te miento Aquí voy a estar Y si te fallo Aquí voy a estar O sea que estás Para mí Incondicionalmente Sí Así estoy Y así Quiero Que estés tú Para mis Corderos Y para mis Ovejas Y quizás El Señor Nos diría A nosotros De papá Verónica Me ama Apacienta A mis Ovejas Que son Tus Sí Apacienta A mis Corderos Que es mi Esposo Cuídalo Amalo Amalo Acompáñalo Está disponible Para él Y si se lo preguntara A mi esposo Sería lo mismo Cuídala Amala Protégela Acompáñala Y si fuera Los dos Para nuestros hijos Cuídenlos Acompáñenlos Mentoreenlo Porque eso Es lo que Nos ha mandado El Señor Nadie puede Tener relaciones Sólidas Si no invierte Tiempo Nadie puede Tener relaciones Sólidas Si no invierte Interés Si no invierte Su vida Por lo que Dios le ha dado Y me encanta El final Quiero que me acompañen Al versículo 18 Porque ese versículo Me hace reflexionar A Omar Miren lo que dice Dice De cierto De cierto Te digo Cuando eras Más joven Te ceñías E ibas Donde quieras Más cuando ya Sea viejo Extenderás Tus manos Te ceñirá Otro Y te llevará A donde no quieras Hay un principio Bíblico Que se está aplicando Aquí Y es un principio Bíblico Inquebrantable Hermano Que se cumple En el mundo espiritual Pero también En el mundo material Que es que Todo lo que Sembramos Eso mismo Vamos a cosechar Todo lo que Sembramos Hoy Vamos a cosechar Mañana Lo que siembre Como papá Lo va a cosechar Lo que siembre Como abuelo Lo va a cosechar Lo que siembre Como suegra Lo va a cosechar Hermana Lo que siembre Como nuera Lo va a cosechar Tenga Tenga cuidado Con las semillas Que está sembrando Tenga cuidado Que está sembrando En su familia Es importante Que tomemos El tiempo Para entender El propósito Que Dios tiene A través De esas relaciones Fuertes Que Él quiere Que nosotros Aprendamos A construir Y mire Que interesante Y es algo Que me encanta Siempre hemos creído Que el amor Es una muestra Enorme De debilidad Que es una muestra Enorme Enorme De debilidad Y que el que ama La persona que ama Y que utiliza el amor Como herramienta De trabajo Es una persona Uy Esa persona Así la agarran Mira Tienes un profesor Bien amoroso Y ay Ay si Viera ese profesor Todo nos perdona Todo nos Ay Y tenemos en la mente Que ser Muy amorosos Muy cariñosos Muy tiernos Es algo De debilidad Pero yo quiero Decirte Que la fuerza Más fuerte Del universo Está resguardada En el amor Y si no Quiero que me acompañes Primera de Juan 4.7 Al 9 Y con esto Vamos terminando Para que tú Entiendas Que el amor No es una muestra De debilidad Que así nos la ha vendido El mundo Que así nos la ha vendido Satanás Que la gente Que es muy amorosa Muy dulce Muy tierna No esas personas Son vulnerables Esas personas Son débiles Demuestran debilidad Hoy le voy a mostrar El poder Que tiene el amor Y miren lo que dice La palabra Amados Amémoslos Unos a otros Porque el amor Es de Dios Y todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor Y miren el 9 En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios Envió a su Hijo Unigénito al mundo Para que vivamos Por él La fuerza fuerte En química Por ejemplo Es la fuerza Que mantiene unido El núcleo Del átomo De la materia Y a esa fuerza Se le adjudica Un poder extraordinario Esa fuerza Que mantiene unida El átomo De la materia Y el amor Es como esa fuerza fuerte Es una fuerza Tan fuerte hermano Que arrancó El reino De los cielos Y lo acercó A la tierra Por amor a usted Y por amor a mí Gloria a Dios Porque fue a través De Cristo Que el reino De los cielos Se movió De lugar hermano A ese reino De los cielos Nosotros no teníamos Acceso Pero si no hubiera Sido el amor De Dios Ese reino De los cielos Jamás Lo hubiéramos Conocido nosotros Y como se manifestó Se manifestó En la esencia De Dios Dios Es amor La próxima vez Que le digan A usted Que el amor Es un sinónimo De debilidad Mírelo con ternura Porque es una Ignorancia Muy grande El amor Es la fuerza Más fuerte Tan fuerte Que arrancó El reino De los cielos Y lo ha puesto A su disposición A través de Jesucristo Demos un fuerte Aplauso al Señor Padre Gracias 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 te damos Señor Porque tu amor Señor Tu esencia Nos ha mostrado Señor amado Que es la fuerza Más fuerte Es tan fuerte Señor Que tú te manifestaste En el amor Sabemos Señor Que por eso El enemigo Ha querido venir A sembrar En nosotros Esas generaciones De relaciones Espontáneas Para poder destruir Ese caudal De poder De amor Que tú has depositado En nosotros Sabemos Señor Que el enemigo Ha querido engañarnos Que el enemigo Ha querido jugar Con nosotros Que el enemigo Nos dice Que las relaciones Tienen que ser así Te conozco hoy Me quedo contigo Y mañana te desecho Porque ese es Su propósito Desechar A una generación Apartada Para proyectos Sublimes Que somos nosotros Padre Gracias te damos Señor Porque sabemos Que tú has invertido Porque tú te quisiste Relacionar con el hombre Tú quisiste Acercarte A nosotros Tú quisiste Manifestarte De la manera En la que te manifestaste Por amor A nosotros Porque siendo pecadores Porque siendo Imperfectos Y teniendo Señor Muchos defectos Aún así Decidiste amar Señor Gracias Señor Encomendamos en tu mano La vida De nuestras relaciones Queremos tener Relaciones sólidas Queremos tener Relaciones estables Queremos Señor Trascender Que nuestras generaciones Lleven tu esencia Señor Como la pusiste En nosotros Ayúdanos a resguardar El corazón De nuestros hijos A enseñarles Que el amor Es la mejor herramienta De trabajo Con la que nos podemos Manifestar Gracias te damos Seguimos orando Con nuestro corazón Muchas gracias El amor de Dios Rompió Todas las barreras El amor de Dios Es lo que nos dio La seguridad De lo que ahora Usted y yo somos Caminar seguros Por lo que Dios hizo Por su amor A través de Jesucristo Este es el amor Del que estamos hablando El amor de Cristo Ábrese corazón Hay consejeros Caminando No camine Con un corazón vacío Deje de pelear Con Dios Y deje que Dios Tome el control De todo lo que usted Venga en los pies De Cristo Venga en los pies Del Señor Aún hay tiempo Para que Dios Restaure muchas cosas De su vida Aún es tiempo Para que Dios Pueda hacer Algo diferente De lo que ahora Usted está viendo Lo que un día No era Ahora puede ser Y todo lo que usted Nesea Lo tiene en Dios Venga en los pies De Cristo La invitación Queda abierta Mientras la invitación Está ahí Nosotros cantamos Con el corazón No hay lugar A tus pies A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro A adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más alto Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Y ahí es Y aquí Permaneceré Tu presencia Señor Postrado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Mostrado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Madre Gracias por esta Hermosa tarde Gracias por tu palabra Expuesta Señor Gracias por ese amor Pasó todo entendimiento Señor De ese amor Que ahora disfrutamos Nosotros En el nombre de Jesús Te lo pedimos todo Amén Y Amén Dios les bendiga a todos mis hermanos Pase una feliz tarde Nos vemos en pocos minutos Con nuestro siguiente servicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!